Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Petronas 7000-0W20. Y asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama 7000, la cual está considerada como la gama alta del fabricante Petronas. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica que cumple o supera los requisitos de la norma APSN, el SAG F5. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene una densidad 15º de 0,852º, viscosidad cinemática 100º, 8,6º, índice de viscosidad 165º. Punto de inición se limita a indicar solamente que es superior a 200º, aquí el fabricante se ha querido mojar muy poco. TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos da un valor 8,5º. Punto de fluidez o punto de vertido nos indica que es inferior a 40º bajo cero. Y en cuanto a la formación de espuma, es una prueba tribológica que se realiza soplando aire al aceite a una temperatura constante de 24º durante 10 minutos y luego se deja reposar y se mide durante un tiempo determinado si quedan restos o no de espuma. En este caso ha dado como resultado 0,0, que es la mejor puntuación que se puede dar en este método. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos nos sirve como guía para poder decir ciertos tipos de compuestos que ha utilizado el fabricante y que nos pueden ser interesantes conocer. En este caso concreto la hoja es bastante barca, solo nos indica un K64742-547 con una concentración comprendida entre un 70 y un 90% y se trata de aceite HC, perteneciente a las bases del grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, viscosidad cinemática 40º 48,04, viscosidad 100º 8,96, la viscosidad 100º es ligeramente superior a lo declarado por el fabricante, índice de viscosidad 170, ha dado 5 puntos por de encima, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40º, así como la viscosidad cinemática a 100º y si estas no coinciden plenamente por lo declarado por el fabricante, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 8,55 que es muy fiel a lo declarado por el fabricante y bueno, tratándose de un aceite FULL SUPS, como es el caso, no es excesivamente alta, pero bueno, está en un valor promedio. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial, todo lo contrario a la alcalinidad, da un valor 1,65 que sí que es un valor promedio comparado con otros aceites FULL SUPS. En cuanto a la concentración de cenizas, da un valor 0,94, indudablemente estamos delante de un aceite FULL SUPS, si este aceite por ejemplo fuese una CEA C5, una CEA MID SUPS, estaríamos en un límite máximo de concentración de cenizas de 0,8. En cuanto al punto de congelación, 43 grados bajo cero, muy fiel a lo declarado por el fabricante y en cuanto al punto de inflamación, ha dado 227, el fabricante declara que es superior a 200, pues sin duda alguna entra dentro de las características técnicas que declara el fabricante. En cuanto a la capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los aceites 0W, ha dado un valor 7.620 centipoises y aquí hay que darle un buen tirón de orejas a Petronas. Según la tabla SAE J300, que es la tabla que establece el baremo de rango de viscosidad, en la que se tiene que mantener un aceite para poder catalogarlo como 0W, 5W, 10W, etc., pues impone un límite máximo a 35 grados bajo cero, que repito, es a la temperatura a la que se tienen que probar los 0W de 6200 centipoises. Y en este caso se ha pasado y por bastante, así que oficialmente este aceite o al menos esta unidad concreta analizada no es un 0W, más bien es un 5W. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, ha dado 11,9 que es bastante elevado, pero bueno, hay que tener en cuenta que estos aceites de baja viscosidad 0W20 suelen ser más propensos a la evaporación, aunque lo hemos visto mejores. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado 0,378, que es un valor promedio comparado con otros aceites fullsaps. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así será el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Así como también, si te interesa, puedes colaborar y apoyar al canal para que también puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos al paquete de aditivos Molideno, que hace función del modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y del desgaste. Lleva 35, que es bastante poco, podemos decir que es una concentración muy homeopática, pero bueno, este aditivo como tal hay que tener presente que fabricantes que ni siquiera lo utilizan, pero también es cierto que fabricantes que lo utilizan y que utilizan sobre todo concentraciones bastante superiores. En este caso solo lleva 35, pero hemos visto otros aceites, incluso dentro de la propia Petronas que estaba en torno a 100, 120. Hay otros fabricantes que utilizan 200, 500, 800 o incluso 1000. Fósforo y zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste de antioxidantes, 745, 861. Son valores promedios comparados con otros aceites Full Shaps. Boro hace función de dispersante, lleva 3, eso es prácticamente nada, no llega a ser ni siquiera homeopático. Magnesio lleva 11, también es una concentración muy homeopática, hace función de detergente neutralizante y el calcio que también, similar al magnesio y también hace función de detergente neutralizante, lleva 2.392, que si bien es similar a otros aceites que llevamos visto hasta ahora en el canal, aceites Full Shaps, pues sí que estaría en la parte baja de la tabla. Como norma general, los aceites Full Shaps suelen tener concentraciones de calcio comprendidas entre estos 2.300, 2.400 aproximadamente, hasta los 3.500 en algunos casos hemos llegado a ver. En cuanto al Wolframio, también conocido como tusteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha medido pero no me suena que Petronas lo utilice. Y en cuanto al titanio, que también hace función de antidesgaste y antioxidante, en este caso sí se ha medido pero no se ha utilizado. Estos dos aditivos son de uso muy poco común, como norma general, el Wolframio solemos encontrarlo en la gama nueva de Liqui Moly Molygen, así como también algunos modelos de gama alta de Ravenol. Y en cuanto al titanio, es un aditivo que como norma general sí que solemos ver en la gama Castrolet de titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que en aceites que son nuevos, vírgenes, sin utilizar, nos sirven para intuir si el fabricante ha utilizado o no éster, en este caso da un valor 13, es un valor muy bajo, en principio podemos esperar que el fabricante no ha utilizado éster para la formulación de este aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesta ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. Hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención, la que se forma en torno a 1750, da un piquito muy 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 bajo, este suele elevarse, esta cresta cuando el fabricante ha utilizado éster y unido al parámetro de oxidación de tan solo 13, podemos dar por sentado que este aceite no lleva éster como tal, y la siguiente cresta también muy importante, la que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, con esto podemos deducir que la base utilizada para la formulación de este aceite es base predominantemente HC, perteneciente a las bases grupo 3. Bien y pasamos al apartado de las conclusiones finales, en este caso sobre todo hay que destacar por desgracia y aquí hay que darle un buen tirón de orejas a Petronas que no se trata de un cero W, hubiese sido todo un detalle que el laboratorio hubiese realizado la prueba de viscosidad a 30 grados bajo cero que es a la temperatura a la que se miden los 5 W para poder determinar si realmente este aceite que todo apunta a que si se trata de un 5 W 20, aquí la verdad es un fallo bastante importante que la verdad Petronas debería de haber cuidado un poco más, obviando ya ese defecto que vamos a pensar que ha sido una partida en concreto o esta unidad en concreto o cualquier cosa que haya podido pasar pues el resto de propiedades son muy fieles a lo declarado por el fabricante, no hay nada a destacar especialmente, tampoco tiene ninguna carencia notable obviando el tema de la viscosidad, el porcentaje de evaporación NOAC si es bastante alto lo hemos visto mejores pero bueno hay que romper una lanza a favor de que este tipo de aceites sí que son bastante más propensos a la evaporación que lo que puede ser por ejemplo un 5 W 40 o un 10 W 60, en cuanto al paquete de aditivos es un paquete de aditivos bastante correcto, no se ha explayado mucho, hemos visto mejores paquetes de aditivos dentro del propio fabricante Petronas y en cuanto a la base sí que tampoco me ha gustado mucho porque es una base hc pura y dura por todos conocida es una base sencillita barata de producir que cumple pero en este tipo de viscosidad en este tipo de aceite un 0 W 20 en donde la relación eficiencia de combustible protección del motor está muy comprometida pues sí que sí debería de haber utilizado una base PAO y más tratándose aún de la gama 7000 que es la gama más alta del fabricante Petronas y que en otros modelos en 0 W 30 hemos visto que sí que ha reforzado con PAO y en este caso sí que lo veo un defecto entre comillas el que para un tipo de aceite que se sabe que es delicado pues que no haya utilizado una mejor base este aceite más que pertenecer a la gama 7000 bien podría haberlo etiquetado el fabricante como gama 5000 o incluso gama 3000 en cuanto al precio estado mirando en distintas tiendas online y su precio ronda entre los 43 44 45 euros aproximadamente y lo veo caro lo veo caro obviando completamente el tema de que este aceite en concreto esta unidad analizada no es un 0 W pedir 40 40 y pico euros por un aceite base hc puro y duro por muy 0 W 20 que sea que sí que este tipo de viscosidad suele ser un poco más cara lo que puede ser por ejemplo un 5 W 30 o un 5 W 40 me sigue pareciendo caro por este mismo rango de precio hemos visto ya aquí en el canal otros 0 W 20 o incluso quizás algo más económico o un poco más caro pero que son mucho mejores aceites con mejor base y mejores propiedades y si bien yo siempre suelo recomendar aceites que tengan una buena base en este tipo de viscosidad con más razón todavía y bueno hasta aquí el final del vídeo no me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de telegram la caverna del motor abajo en la descripción te dejo un link ya somos aproximadamente 500 usuarios ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema de la mecánica filtros recambios trucos de mecánica aceite anticongelante líquido de freno etcétera además ya hay varias tiendas colaboradoras que no están haciendo un pequeño descuentillo que siempre viene bien no te olvides de compartir el vídeo que de seguro tienes algún hermano un primo un cuñado un vecino un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor suscríbete dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo un saludo